Hoy, el pueblo uruguayo en su conjunto resiste el impacto de la crisis económica, sanitaria y social. Miles de trabajadores, pequeños productores, comerciantes y emprendedores nacionales han sido colchón del impacto económico que ha cargado esta situación que hoy atraviesa el Uruguay. A pesar de no haber sido afectado de la misma forma a todos los sectores, no ha faltado quienes han aprovechado esta situación de emergencia sanitaria para escudarse en ella e implantar las reestructuras que permitan ensanchar las tasas de ganancias en distintas empresas. Esta situación se lleva adelante en el marco de un proyecto de país que no contempla en primera línea los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Basta con identificar desde los primeros días del mes de marzo ciertas definiciones que se han llevado adelante desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo cómplice para entender la orientación que se viene dando desde el Decreto 90-2020 de no reposición de las jubilaciones en la órbita pública, la Ley de Urgente Consideración como principal marco jurídico para el ajuste del Estado y recorte en derechos. Las tristes pautas salariales para los sectores públicos y privados, las cuales no hacen otra cosa más que garantizar la pérdida del salario real y la Ley de Presupuesto Nacional como broche de oro fundamental para un año 2020 de recortes, ajustes hacia las grandes mayorías y flechando la cancha fuertemente para volver a generar las condiciones de que en esta situación crítica los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Por eso decimos sí al referéndum en contra de la LUC, reclamamos presupuesto digno para el pueblo, mantenimiento del salario real y de las jubilaciones y no más pérdidas de puestos de trabajo. Nuestra industria láctea no es ajena a esta realidad y al igual que todos los sectores agroindustriales de la alimentación son quienes tienen hoy las mejores perspectivas de reactivación económica a nivel mundial y en muchos casos el propio impacto del COVID-19 no fue tan relevante, como quieren hacernos creer, en lo que en términos económicos respecta. En distintos meses del 2020 se ha vivido un techo histórico de remisión de litros de leche a plantas, a pesar de la contradictoria situación de que una industria nacional como Calcar, con más de 200 trabajadores y más de 100 productores en localidades del interior del país, como Carmelo y Tarariras, se encuentra muy por debajo de su capacidad productiva, tal como anteriormente lo vivieron los compañeros de OCEPI, Sindicato de Trabajadores de Pili. Con el paso de los años ha sido notorio el crecimiento de la remisión de leche, junto al crecimiento de la productividad en el sector, y todo en detrimento de los pequeños y medianos productores y los puestos de trabajo a nivel del sector primario e industrial. Es necesario sostener coherencia en los discursos que se trasladan por los medios de comunicación, y debe ser real y efectivo el hecho de que ningún trabajador sea desafectado de su puesto de trabajo. No puede ser que los trabajadores sean la variable de ajuste y seguir siendo la única alternativa frente a las malas gestiones empresariales. Hoy hay condiciones suficientes en la industria láctea para sostener los puestos de trabajo y defender al máximo el poder de compra de los salarios, que a su vez son el motor de las economías locales, dando vida a los comercios de los barrios y parte fundamental para el ajuste de las jubilaciones. Lamentamos y rechazamos la definición del poder ejecutivo en la mesa de diálogo por el empleo que no convocará la reapertura del sectorial láctea. Las políticas de desarrollo y de proyección de la industria láctea continuarán obviando así la voz de los y las trabajadoras. Debe convocarse urgente la reapertura de la mesa sectorial láctea y debe modificarse la ley de creación del INALE donde las y los trabajadores deben tener voz y voto. Hoy ratificamos la posición histórica de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea en cuanto a la defensa de la fuente de trabajo en general y los puestos de trabajo en lo particular. En este sentido, estará todo nuestro aporte y acción para que se encuentren soluciones para los sindicatos que hoy viven esta problemática. ALTRAC, Sindicato de Calcar, Sindicato de Reponedores Lácteos, UOEC, Sindicato de Coleme, SUTOL, Sindicato de Distribudores de Productos Lácteos, GroInca, Sindicato de Lactalis Cardona, SOIL, Sindicato de Láctalis Alto, SUAF, Sindicato de Alimentos Freibentus, GroKer, Sindicato de Quesería Helvética, SOEB, Sindicato de Bonprole, SUTOL, Sindicato de la Recolección de Lácteos, y AOEC, Sindicato de Conaprol. Exigimos al Poder Ejecutivo compromiso y soluciones de fondo que permitan viabilizar CAICAR, sosteniendo los puestos de trabajo, sus ingresos y el mantenimiento de la totalidad de los productores que hoy remiten a dicha industria, ya que atender esta reivindicación significa dar respuesta a una necesidad que vive el Departamento de Colonia, con una situación con el alto contenido social. Los trabajadores y las trabajadoras han puesto mucho de sí, transcurriendo cuatro años de lucha con fuertes impactos en sus economías, que hoy han alcanzado rebajas salariales de un 30%. Hoy son otros quienes deben dar respuestas con soluciones reales. Rechazamos constantemente los intentos de Conaprole de llegar a un cierre total de las actividades productivas de la planta número 10 de San Carlos. Exigimos llegar a un acuerdo que permita mantener esa fuente laboral del centro de distribución y los puestos de trabajo. Saludamos la enorme lucha que vienen llevando los compañeros de OCEPI en Paisantú, manteniéndose en la custodia de la Palante Industrial de Pili, y trabajando firmemente en la conformación de un proceso cooperativo que permita dignamente a estos trabajadores recuperar su fuente laboral. Y tal como se le transmitió al señor Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, si el proceso de remate de dicha planta culmina con un nuevo comprador, es más que claro para nosotros que la prioridad frente a estos puestos de trabajo debe ser para los compañeros de OCEPI. Es inconcebible que enormes empresas industriales de capital transnacional instaladas en nuestro país constantemente se encuentren intentando carrer agua para su molino, generando un relato de pérdidas que poco se acerca a la realidad y apuntando a desregular las formas de trabajo y contrataciones acordadas en los laudos lácteos. No puede ser que Alimentos Fraiventos se autoclasifique como galletería, dulcería y caramelería, negando reconocer que son una industria láctea. No puede ser que Lactalis intente constantemente desconocer al sindicato y realice contratos chatarras a términos, precarizando el trabajo a tal punto de que un trabajador no tiene certeza de continuar teniendo su puesto de trabajo al día siguiente. Resaltamos, deben respetarse las formas de contrataciones acordadas en los laudos. Vaya desde acá todo nuestro respaldo a los compañeros de Groinca, Sindicato de Trabajadores de Lactalis Cardona, Soil, Sindicato de Trabajadores de Lactalis de Salto, y SUAF, Sindicato de Trabajadores de Alimentos Fraiventos. Este próximo 31 de diciembre de 2020 vence un nuevo Consejo de Salarios de la Industria Láctea. Las pautas salariales que bajó el Poder Ejecutivo son totalmente insuficientes. Garantizan la pérdida del salario real en el 2021 equivalentemente a la caída del Producto Bruto Interno. No podemos aceptar que se meta en la misma bolsa la comparación del IPC y el PBI. Es como comparar pepas con manzana. Los trabajadores ya pagamos el impacto de la caída momentánea del PBI cuando vemos quedarse sin su laburo a miles de compañeros y compañeras. No debemos pagarlo nuevamente con la caída de nuestro salario real. Exigimos el pleno cumplimiento de la mantención de nuestro salario real. Rechazamos la decisión del Poder Ejecutivo de no realizar la apertura de los subgrupos de negociación, no cumpliendo con la promesa de mantener los consejos de salario en naturaleza plena. Reclamamos la instalación del Consejo de Salarios y en caso contrario, la apertura de un ámbito de negociación con las contrapartes empresariales. Silu, Fetil, Antiprolac, Fetil, Ciale, Heladerías Industriales, Fetil. Por todo esto que acabamos de mencionar, queda más que claro que la bandera de la unidad y de la solidaridad se encontrará más alta que nunca en la lucha de nuestra Fetil junto a todo el movimiento sindical, respaldando cada una de las luchas que se llevan adelante en cada uno de los sindicatos de la Fetil, en cada uno de los sindicatos que conforman este enorme proceso de conformación de la Confederación de Sindicatos Industriales. Como codo a codo lo haremos con nuestra central única, nuestro PIT-CNT. ¡Viva la lucha de clase obrera! ¡Viva la Federación de Trabajadores Lácteos! ¡Viva la Confederación de Sindicatos Industriales! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la Federación de Trabajadores Lácteos! ¡Viva la Federación de Trabajadores Lácteos!